Santa Cruz de la Sierra Bolivia Tuvo una réplica importante en Brasil, luego en México y en otros países latinoamericanos Soy Jessica Zoruco y realmente me siento complacida de formar parte de esta telemaratón Canto por la PAP Agradecida por la invitación y ahora quiero también destacar el apoyo de la revista Prestigio Musical de México Gracias a su directora, Ana Luz Sánchez, que estuvo de gira mundial Ella acaba de retornar de los Estados Unidos de Norteamérica Ha estado visitando las ciudades de California, ha estado en Las Vegas, en Nevada, también en Texas Y ahora está en Santa Cruz, Bolivia, apoyando esta cruzada Canto por la Paz La telemaratón que ha decidido beneficiar a los niños del hogar Los Preciosos Recordemos que son niños en calidad de abandono Gracias al misionero Paul Hoffman Que él ha decidido también cuidar de estos pequeños Y se necesitan muchas cosas Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de los alimentos Necesitan, por ejemplo, lo básico para las camas, estamos hablando de las almohadas Las cubrecamas, las sábanas, sillas especiales para los pequeños que tienen capacidades diferentes Entonces, si ustedes, señoras, señor, amigos que nos siguen a través de la señal de Cristal de Televisión H2.1 Y mediante las redes sociales, están viendo esta telemaratón En este momento, hoy sábado Súbense a esta gran campaña Porque los necesitamos La unión hace la fuerza Y nosotros en Santa Cruz, en Bolivia, hemos demostrado Unidos, marcamos la diferencia Unidos, cambiamos su destino Gracias, Ana Luz, una vez más Por estar aquí La directora de Prestigio Que ha estado Con una agenda bastante apretada Y por apoyar esta causa tan hermosa A favor de nuestros niños Niños, Bolivia Así es, Jessica A favor de estos pequeñitos, los preciosos Y sí, como dices Venimos realizando una larga gira Desde México, Estados Unidos Ahorita aquí en Bolivia Y vamos hasta Brasil Con este proyecto Canto por la Paz Con revista Prestigio Musical Y pues bueno, también traemos unas gorras Para obsequiar A estos pequeñitos Con muchísimo gusto Más tarde estaré En esta casa Con ellos Platicando Y pues conociendo más Sobre este Hermoso lugar de los preciosos Y pues bueno En cada lugar donde yo me presento En donde yo piso tierra Estamos Siempre hablando sobre este proyecto Canto por la Paz Que como les dije Inició como un sueño Una composición de José Lucas Un gran compositor Brasileño Que yo más bien le digo Que tiene un corazón gigante Porque él ama A todos los niños A toda la gente De todos los países Siempre está cuidando Siempre está cuidando a los seres vivos No solo a los niños También a los animales También a las plantas Está siempre Sembrando productos Frutas Frutas Que sean orgánicos Que sean naturales Está cuidando Nuestro ambiente José Lucas Es un amor Le decimos el pai El papá de todo el mundo Porque nos adopta Inmediatamente Yo por eso Cuando escuché de él Cuando Susana Mucha La embajadora de Latinoamérica Me habló de este proyecto Yo me enamoré A veces por el trabajo No puedes dedicarte Por completo Como ellos Pero Lo que en mis manos está Siempre Siempre será apoyarnos A nuestro alcance Con Revista Prestigio Musical Con Radio La Más Regón Amex Y con todos nuestros artistas Porque ¿Qué creen? Ya varios de nuestros artistas Están grabados Este hermoso tema Como Marcela Beltrán Tito Camacho Su grupo Sensación Próximo a grabar El Gallo Norteño Los Giros de Nuevo York Las Boroncillas Ray Verdad También Desde Estados Unidos Se interesó En este hermoso tema Porque todos los artistas Quieren aportar Su talento Su música Para ayudar A estos pequeñitos Y pues qué bueno Que los embajadores De la ICOSEPIS Se estén preocupando Por realizar Esta campaña Este telemaratón Por primera vez En Bolivia Muchas felicidades Susana Goya Por el gran trabajo Y dedicación Que estás haciendo Sabemos que es un gran esfuerzo Hacer la organización De un primer telemaratón Pero vale la pena Por esos pequeñitos Más tarde Estaremos ahí con ellos Pero quiero llamar A una niña Muy especial Que ella ha compartido Sus diez añitos Ha compartido Momentos con ellos Ha estado en la casa Ha jugado con ellos Los ha abrazado Y eso es magnífico Porque a su fuerte edad Pues tiene mucho que plantear Esto la vamos a invitar Que ella estuvo A un escenario solidario De Cristal de Televisión HB2.1 En San Pedroza De la Cierta Bolivia Bienvenida a mi amor Ha podido disfrutar Y conocer también A los niños Que están albergados En el hogar Los preciosos Gracias al corazón hermoso Que tiene el pisionero Paul Hoffman Platícanos primero Tu nombre Y después Esa experiencia De que sientes tú De haber estado O de estar Porque vas A visitarnos Con esos pequeñitos preciosos Tu nombre Si es la nacida Mendes Carvajal Otra vez Si es la nacida Mendes Carvajal A ver Plásticamos ¿Qué significa Para hacer la experiencia De conocer a los preciosos? Bueno A mí me pareció muy bien Es bonito Me sentí mucho Con mi niña Con mi niña Con mi niña Bueno Casi lloramos Porque Fue bonito Es una experiencia Realmente Que te enseñan Mucho de la vida ¿Verdad? Qué importante Es contar con un papá Con una mamá O con una familia Que te ayude Que te apoye Que te permita Que el ser Y más aún Que tienes capacidades diferentes Estos niños no Estos niños fueron abandonados Por sus papás Biológicos Y gracias a Dios Apareció alguien Un ángel de la guarda Que te interesó En cuidarnos En esta etapa Donde el ser humano Están vulnerables ¿Verdad? Cuando somos niños Somos personas vulnerables Que dependemos De una persona responsable Y a ver Plásticanos ¿Con quién Tuvo esa química Esa chispa De que dijiste Yo me encarné ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tienes? ¿Y por qué te identificaste con él? Bueno Que yo siento que bendiga Y a todos A todos los niños De todas las edades Que están dentro De este hogar Les mandamos Un beso gigante Muchas bendiciones El Señor El Señor los está cuidando El Señor Está mandando ángeles Para que ustedes tengan La posibilidad De tener una mejor calidad De vida Bueno ¿Y qué significa para ti? ¿Ya has escuchado la canción Canto por la paz? ¿Qué significa? ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué significa lo escuchar? Bueno Bueno Es dulce También Es dulce Es necesaria Habla todo lo que está pasando A los niños Nos viene un socorro Para que nosotros Los mayores Nos ayuden a los niños A limpiar el planeta ¿Qué hermoso? Así es Jessica Canto por la paz No solamente Es los niños No solamente Es ayudarlos También es Nuestra familia Nuestro planeta Empezar en casa Con nuestra familia Con nuestros hijos La educación De cuidar a los animales De protegerlos De ayudar a nuestros semejantes De sembrar Nuestra propia fruta Nuestra cultura Y eso ya se terminó Eso Desafortunadamente Ya no lo hacemos en casa Como antes Una pequeña huerta Es importante Sería genial Y nuestro padre Sí Sería una Con tener nuestra huertita Familiar Sería padrísimo Además de que se Oplían familiarmente Con sus hijos Con sus nietos Una actividad padrísima De estar juntos Sembrando Y después Cortar los tomates La cebolla Y qué bonito Y qué bonito sería Volver a hacer eso ¿Tú haces esto Con tus papás? Eso ¿Y reciclas la basura? Ahí está Son diez añitos Y ya tenemos El ejemplo De que sí se puede Y pues después De iniciar Con la familia Hay que seguir Con los vecinos Con los compadres Con nuestros amigos Hay que pedirles Que cuiden El planeta Que no se contamine La clara basura Y pues claro Como siempre Llegar a nuestros niños Que nos ayudan A nuestros semejantes Que ellos nos necesitan Así que Canto por la paz No solo es una canción No solo hablamos De los niños Que nos necesitan También hablamos De iniciar Desde nuestras casas La cultura La educación De ayudar A nuestros semejantes Por supuesto Y cuidar Nuestro medio ambiente Seguimos con esta Telemaratón Canto por la paz A favor de los niños Del hogar Los preciosos Bueno amigos Y aquí continuamos Con este recorrido El casamiento De la ciudad De la familia Una casa hogar Que se llama Diciosos Y aquí nos encontramos En un área Muy especial Que ahorita Nuestra amiga Se va a presentar Y nos va a decir En donde estamos Estamos en la casa Los Diciosos Es un hogar Para niños Con capacidades diferentes Para niños Con problemas físicos De que necesitan Mucho más Proactividad Y bueno Es una casa hogar Para que les puedan Estar bien atendidos Cada una de las chicas Que estamos acá Servimos para ellos Trabajamos para ellos Y para que les puedan Salvar por caridad De ellos Pues es muy bonito Y muy importante Que estemos aquí En este primer telemaratón Canto por la paz Un saludo muy especial A los productores Clen Barca A la revista Están interesados Están interesados En venir a conocer Estos preciosos Están interesados Estudiar lo que estudiaron Vengan a jugar con estos pequeños Que tanto los necesitan La necesidad más grande De los preciosos ¿Cuál sería? ¿Cuál es lo que ustedes Están contemplando? En especial pulir Todo la necesidad de medicamentos Para las enfermedades Principales Muchos potes Paletra Palpagina Que son medicamentos Bastantes Muy elevados Y que se utilizan Diariamente Cada ocho horas Entonces El grano Eso en especial Aparte de Necesitar mucho material Escolar Para que la rancía Escolar Y Esos son cuatro Dejes que van a clave Y son como Otros niños Que van a necesitar La fecha Para ciegos Entonces Pérez Por favor Que colaboración En esa área Y todo lo que Tiene que ver Con alimentación Tenemos Una defensa Que necesita mucho De su ayuda Para todos Pues ya escucharon Y como pueden ver Esto es realita Los preciosos Son reales Y necesitan Mucho de ustedes Mucho de nosotros Vamos a comprar Esos medicamentos Vamos a unir Todos juntos Con la donación En este canal Tristada HV Aquí en Santa Cruz De la Sierra Bolivia Les estarán Toda la información Durante todo el año Estaremos trabajando Para cada año Venir a visitar Pero durante Todos los años Nuestros cursos Estarán los embajadores De la paz El doctor Sorrujo Nuestra embajadora Pamela Estarán visitando Así como Susana Moya Esta casa hogar Y compartir Todo lo que ustedes Nos manden Soy Ana Sánchez Soy conductora mexicana Y estoy orgullosa De estar aquí En Santa Cruz De la Sierra Bolivia Ayudando a nuestros preciosos En el primer Tremalación Y vamos a dar un recorrido Por esta instalación Muchas gracias Recuerde usted Que también puede ayudarnos Si tiene una silla de rueda Que está en óptimas condiciones No la está ocupando Hola 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 chicos Hola 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 Te encargo de este Ahorita voy a hacer unos juegos Unas dinámicas Para que se ganen unas gorras ¿Quieres una gorra? ¿Sí? A ver ¿Nos vas a presumir Tus zapatos nuevos? Ay que bonitos Que bonitos Tus tenis ¿Sí? Más Les encargo Bueno y aquí nos encontramos Con A ver Pame Te doy el micrófono Nos encontramos con Una niña que se llama ¿Cómo? Francisca Francisca Y ella La están alimentando Por medio de sonda ¿Nos puedes platicar un poquito? Nos comentabas Que se le daba de comer Por medio de sonda Para tenerla Pues sana Para que tenga una buena alimentación Y ella pueda SANA ¿No? Y también se alimenta Por la boca Pero No como No como lo debería ser Se le alimenta poco Ajá Y se alimenta Por la boca Para que no olvide ¿Verdad? Que tiene que Se le ayuda A moviéndole A ella se le ayuda Igual a masticar ¿Y qué edad tiene ella? Ella tiene Siete años Siete años Y nos comentas ¿Qué se llama? Francisca Francisca De siete añitos Pues está muy grande ¿Desde cuándo está aquí? Sí No sabía exactamente Tantos años En el taller Pero Alrededor que yo voy Por mi cuarto año Y ella la había conocido Ya estaba aquí Desde hace cuatro años Francisca Es la más grandecita De todos los pequeños Y aquí se llama Casa Hogar Preciosos ¿Verdad? En Santa Cruz De la Sierra Bolivia Estamos aquí Con los pequeñitos En su área A ver Pame ¿Nos puedes platicar De esta área? Aquí Su área de psicomotricidad Hay pares Patricitos Aquí está Su área de Juegos también Y tenemos ahí La alberca De pelotas Que sí necesitamos Ya mucho más Para que ellos puedan Desaponear Y hacer su sí Como estructura ¿No? Bueno amigos Y pues aquí estamos Ya en el área De juegos Como pueden ver Todos los pequeños Necesitan de esta área Y que sea segura También Hola ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Y aquí tenemos El área de pelotas A ver Pam Nos platicaba Por aquí Pam Ahí tienes el micrófono Pam Nos platicaba Por aquí Pamela Sobre esta área De pelotas En la cámara Que en esta área De pelotas Es muy chica Tiene muy pocos Juegos Esta área De los niños Necesitamos pelotas Juegos Y pues más Más Este Estudio que ayuda Al tema de psicomotricidad Querida Ana Luz Necesitamos ampliar Este Esta área Que no solo Ayuda al tema De psicomotricidad Sino también A la De creatividad Para ellos De estimulación También Esta sala Se llama Sala sensorial En su tiempo Tuvimos la bendición De que una Con carza Cruceña Pudo donarnos Este lugar Pudo construir Pero al día De hoy Necesitamos Muchos más Desacciones Muchos más Mejoramientos Tenemos Esta área De acá Que se utiliza Cuidado con tu compañero Cuidado Bueno amigos Si podemos ver aquí Algo de lo que se vive En la Casa Hogar Preciosos Estos niños bolivianos Que necesitan Tanta ayuda Y aquí Revista Prestigio Musical Está presente Para hacer realidad Algunas de las necesidades Y los sueños De estos pequeñitos Agradecemos también A la empresa De Dos Leones Promotion Que hace realidad Que estemos aquí En Santa Cruz De la Sierra Bolivia Muchas gracias Se me cayó Muchas gracias Que hace realidad Que estemos aquí En Santa Cruz De la Sierra Bolivia Para ayudar A estos pequeñitos En este telemaratón Primer telemaratón Canto por la paz Bueno amigos Y aquí estamos Con el equipo De Canal Cristal HD Canal de Televisión Y aquí estamos En la Casa Hogar Preciosos En Santa Cruz De la Sierra Bolivia Ya hicimos La donación De unas cuantas gorras Porque no podemos Traer bastantes Pero prometemos El año que entra Estaremos aquí Nuevamente En este segundo Telemaratón Y pues bueno Con muchísimo gusto Estaremos trayendo Más cosas Pero durante el año Nuestros embajadores De Bolivia Estarán trabajando Por los preciosos Y claro Radio La Más Nuestra Donamex Y Revista Prestigio Musical También estará presentes En estas donaciones Y aportaciones Que ellos Tanto 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 Necesitan Por la paz A favor de los niños Del hogar Los preciosos En Santa Cruz Y de verdad Que estamos contentos Ahora acompañada De dos grandes Nuevamente Dale la bienvenida Al escenario solidario De Cristal de Televisión HD 2.1 A la revista De Prestigio Musical Y la más fregona Mex Desde México Ana Luz Sánchez Que está con nosotros Y Diego Steinbach Es una promesa De la música Compositor Cantante Él es ahora solista Y también guitarrista Formado en los Estados Unidos De Norteamérica Diego Bienvenido Muchas gracias El micrófono Por favor No nos olvidemos Para que puedan escucharte Diego ¿Qué te parece esta cruzada A favor de los niños Del hogar Los preciosos Son 20 niños Que realmente necesitan Absolutamente todo Desde alimentos Juguetes Ropa Medicamentos El mobiliario Para hacerles la estimulación Que ellos necesitan Porque tienen capacidades diferentes En el tema de los juguetes Ana Luz Tú que has podido estar Allá en el hogar Sabemos que Que los juguetes son Juguetes especiales Tienen que ser juguetes blandos Juguetes de trapo Didácticos Para estimular La psicomotricidad Fina y gruesa De los pequeños Sí A ver Tú primero Recién la palabra Diego Buenas Primeramente Estoy orgulloso De estar Y formar parte De un programa De una movida Que ayuda Que colabora Que contribuye Con la humanidad Y Quiero también Indicar Que estamos acá Estamos Listo Para iniciar Esta Esta movida Muy bonita Vemos que es Inhumana Para los niños Estamos con Canto por la paz Importante Sin nombre Algo muy bonito Exacto Porque los niños Lo precisan Ana Luz Estuviste en el hogar Wow ¿Qué nos puedes contar A propósito? Jessica De verdad Estoy Conmovida Estoy emocionadísima Muy asoleada Un calor Tremendo Aquí en Santa Cruz Este Pero Es Una sensación Que me dejó Sin palabras Estoy Realmente Motivada A seguir A seguir Luchando Por esta Campaña De canto Por la paz Me siento Muy comprometida Al haber estado En su casa En su instalación En sus áreas Me siento muy Comprometida Con ellos Porque de verdad Son tantas Las necesidades Jessica Tienen necesidades De salud De alimentación Para su crecimiento Para su educación O sea De verdad Nos encontramos Con 20 niños Que necesitan De atención Yo les comentaba Hace un ratito Ahorita vamos a ver Todas las cápsulas Que gracias A la producción De Cristal HD Que nos acompañó Y hizo posible Por ahí A todo su equipo Muchas gracias Porque de verdad Es sorprendente Como llegamos A cada rincón Nos metimos Hasta la cocina Y vimos Cuantas necesidades Tienen Yo les decía A todos los que son Profesionistas Que son doctores Que son Maestros A todos los que han estudiado Fisioterapia Nutrición Que vayan A este hogar Que vayan A ofrecer Su apoyo Su servicio Que va a ser De gran importancia Porque de verdad Son solo amas De casa Son solo mamás Son solo niñas Jóvenes Estudiantes Que están donando Su tiempo Su tiempo O sea Son voluntarias Para estar ahí No reciben No reciben Un pago Este Yo estuve a punto De Ay O sea No sé qué decirles Ahorita vamos a ver Las imágenes Para que se sientan Como yo me siento De conmovidad Y pues Que se sientan Comprometidos Con esta noble causa Que no genera dinero De verdad Estamos aquí Voluntariamente Trabajando Dedicándoles Nuestro amor Nuestro tiempo A estos niños Pero lo hacemos Con la satisfacción De su sonrisa Este Ellos necesitan Alimentación Nutrición Necesitan Mucho aprendizaje Hay niños Que no caminan Que no ven Que no escuchan O sea Este Y tú los ves Que no ven Que no escuchan Y los ves Como se comunican Con sus compañeros El estar para mí En este telemaratón Es tan importante Porque Te enseña Más cosas De las que Tú te imaginabas Canto por la paz Está cruzando Más fronteras De verdad Está abriendo Corazones cerrados Corazones de roca Porque con estas imágenes Que van a ver Ahorita Que ya están viendo Que ya están Por ahí Disfrutando De estos pequeñitos Pero también Yo sé Que les va a llegar El dolor A su corazón De ver Cuánta necesidad Cuánta hambre Cuánta pobreza Le decía yo Jessica De veras Es deprimente Ver cuántos niños Necesitan Imagínense Ustedes Si aparte Vamos a las casas De los adultos Y vamos Este A otras casas Hogares Que hay En esta Hay mucha enfermedad En la casa De los preciosos Hay muchas enfermedades De los niños Yo he visitado Yo he visitado Casas hogares Donde solo necesitan Comida Alimentación Educación Que si hay apoyo De gobierno En México Las casas hogares Tienen mucho apoyo Es muy poco Lo que le toca A la sociedad Pero aquí De verdad Es tanta la necesidad Que creo Que es el buen tiempo Que vayamos iniciando Ahora es el momento De ayudar Ahora es el momento De ayudar De unirnos Como les decía Unidos Somos más fuertes Somos más fregones Y yo le agradezco Tanto a Susana Moya A José Lucas A Rachel Aldu A todos A Glenn Vargas Le agradezco Tanto su tiempo Que dio Para esta hermosa Canción A Pamela También Que se movilizó Pamela No hombre Si te contara Todo lo que ha hecho Pamela Pamela ya tiene Una química Con los pequeños Ya la conocen Ya la quieren Ella es la embajadora De La Paz Aquí en Bolivia Entonces Pamela Felicidades Por su trabajo Como te decía Todos estamos aquí Voluntariamente Porque queremos A esos pequeños Queremos su bienestar Queremos ayudar El Cristal HD Este canal Tan importante El Doctor Sorujo Que siempre Nos está apoyando Y de verdad Me siento tan emocionada Porque lo vamos A lograr Señores Lo vamos a lograr Esta es La semillita Que estamos sembrando Porque vamos a dar fruto Vamos a dar flor Y todo esto Lo vamos a llevar A esos pequeños Necesitas Estoy feliz De estar aquí En este primer telemaratón Y estoy más feliz Porque lo vamos a hacer posible Todos juntos Exacto Necesitamos del apoyo De todas las personas Estamos aquí Agradecidas además Con el director De Cristal de Televisión HD2.1 El Doctor Luis Soluco Que acaba De llegar La señora Gabriela Un saludo Un abrazo Porque Sin el apoyo De cada uno de ellos Esto no sería posible No podríamos nosotros Estar hablándoles A través de las redes sociales A través del lente De Cristal de Televisión HD2.1 No podríamos mostrarles Esta realidad Que existe En un hogar Donde un hombre Sintió Se motivó En su corazón Hubo este amor Este desprendimiento Para hacerse cargo De 20 niños Así es Con capacidades diferentes Estamos hablando Del misionero Paul Hoffman Así es Que ahora de verdad Necesitas que nosotros Apoyemos Estos por ejemplo Son algunos De los medicamentos Que se precisan Algodón Guantes Gazas Mascarilla Para nebulizar Triturador de medicamentos Inhaladores Sanding Bandas elásticas El frío Pérulas También Algunos rolos Se necesitan Por ejemplo Leche Alimentos No perecederos A ver La diosa Del habla Que belleza Nuestro embajador Llegó Llegó Bienvenido Hola ¿Cómo estás? Llegó Este Pásele Pásele Oiga Pásele Que está en su casa Está en su casa Ahorita Ahorita Yo los saludo Bienvenido Vengase Para acá Fue con nosotros Muy contentos De que esté aquí Con nosotros Y de la oportunidad Que nos está dando De hacer este primer Telemaratón Aquí en Importante canal De televisión Muchas gracias Un orgullo Que estén Ustedes De ustedes Está en su casa Jessica Está representándonos Muy bien Ella forma parte De la familia De cristal De televisión Siempre Está haciendo muy bien Junto con vos A la luz Estaba viendo muy temprano Después tuvimos Un compromiso familiar No pudimos estar Más temprano Pero Ya estamos aquí Veo que aquí también Visita muy importante Muy agradable Me alegro muchísimo Y me alegro de que Esta luz Que ilumina A partir de Canto por la paz De ese o ese pis Y se va Es un haz de luz Que va Expandiéndose Más allá De nuestra frontera De Bolivia De Argentina De Brasil De Europa ¿Por qué no? De Norteamérica ¿Por qué? Porque es un haz de luz De ternura De humanidad De solidaridad De amor Por el prójimo Entonces Esto es imparable Cuando va con un sentimiento Puro Real Que nace Del corazón De las personas Que está además Instalado De intelecto De los que organizan Canto por la paz De los que organizan Esta institución No es imparable Así que Todos los que nos ven Nuestros amigos Un saludo también A Gabriela Alcántara Que Hoy Robertito Dice que está Viviendo seis años Un saludo Es el primer mensajero Chiquito de la paz Ya en México Y a todos Los amigos de México De Brasil Donde está Ese gran compositor Y ese gran cantante Que es Razer Y José Lucas José Lucas ¿No es cierto? Ese homispo de la música ¿No? Entonces Para ellos Que nos están viendo En todas partes La amiga Y la compañera De Argentina Que nos mandó saludos De todas partes De las distintas capitales Y ciudades de México Los pueblos hermosos De ese gran país Un saludo afectuoso De Cristal de Televisión Aquí en Santa Cruz De la Sierra Bolivia Un gran corazón Para todos ustedes Hoy Ya no hay distancia Gracias a Dios El desarrollo Tecnológico Ha hecho Que en este instante A nosotros Nos vean En cualquier parte Del mundo Eso ¿Quién lo hizo? Dios Nadie más Lo pudo hacer Que instrumentó Al hombre A través de la inteligencia Para que beneficie Pero utilicemoslo En beneficio De los demás No puede ser Que habiendo Tanto desarrollo Tecnológico Científico Hay niños Pobrecitos Que no tienen Que llevar A la boca Que están muy enfermos Que están impedidos Y nadie se solidariza O muy poco Con ellos Como acabas De comprobar Pero ese es Un puntito De mil lugares De mil aldeas De mil poblaciones De centenares De millones de niños Que necesitan Más Que una comida Necesitan paz Bienestar Felicidad Que nos solidaricemos Así que Feliz de que Aquí como director De Cristal de Televisión Toda esta familia Todos los muchachos Las chicas Están trabajando ahora Con el corazón En la mano Para Para El canto por la paz Para el SOS Paz en el mundo Y eso es una bendición Para nosotros Nos alegramos mucho Susana Que es una Gran embajadora Que es la que ha estado Peleando Ahora su partido Para que esto Se haga realidad Y seguramente Y seguramente Las almas Cien almas Que están aquí Mirándonos De esas siglas Que no están presentes Pero están en todas partes Y eso es lo importante Que nos miren Que nos Que se expresen Sentimentalmente En favor Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí A Jessica A vos A la luz Que tengas una buena estadía A las señoritas Señoras que están acá Y bueno Si es necesario Volver a hacer Estas reuniones Estas telemaratones Que en realidad No es una telemaratón Es una demostración De amor Por el prójimo Eso es lo que queremos hacer ¿No? Eso es la demostración La telemaratón Es medio arrombante Para recaudar riqueza Y no sé qué Y a veces tiene Connotaciones comerciales No Esto es Espiritual Esto es amor Esto es por los demás No es algo comercial Así que Feliz Gracias No lo han dejado hablar A este joven Él es como todo músico Y no sé Habla poco Diego Esteban Nos acompaña Diego Esteban El Esteban El Sombre de Buenavista Así es Bueno Así que Vamos a luchar Cantar Como es la cosa A ver Bueno Yo lo que hago Es interpretar A rock Rock clásico Que en mi caso No fongo música Desde hace 10 años Entonces Ahora estamos Aportando algo positivo Con la música Así que Casualmente Uno de mis temas Es sobre la paz ¿No? Es sanfierras Es drogas Y armas Entonces Que mejor oportunidad Que esta ¿No? Aquí es Aquí está el momento Indicado Vamos a regresar Si les parece bien Regresamos Después de unos temas Musicales También ya está Por ahí la producción Preparando los videos Las cápsulas De esto que vivimos Y regresa ahorita Susana Moya Con nuestro embajador Con los dos embajadores Mientras nosotros Vamos a seguir Atendiendo a nuestro público Este Jessica Y regresa ahorita Susana Moya Vamos Aquí con los ingenieros A escuchar más De la música De canto Por la paz De unión De paz Y de hermandad Porque como sabemos Y como lo han dicho Ya durante toda La traducción De este programa Es que juntos Todos somos más Y hay algo más Que yo siempre Agradezco Es Que todos somos uno Esto Es Turmentos Con Con Diferentes actividades Y yo Hace poquito Les mencionaba En una actividad Que se llamó Círculo de la palabra En donde me entregaron El pastón Por el fecha Acá en Moya Mucha plan Y yo Les decía Todo lo que sucede En un país Sea del medio ambiente Sea político Sea de la situación Que sea Como fue En la tierra De la zona En los últimos meses Que ha sucedido En Bolivia Como en Autaria Todo eso Nos afecta Más tarde Más comprando Porque ese aire No se va Solamente Para ese país Vamos Hola Hola Pues gracias Ya regresamos Por aquí Le enviamos un saludo Muy especial A Gabriela Alcántara García Directora Ejecutiva Y Mensajera De la Paz De la S.O.S. De este proyecto Tanto por la Paz Desde acá De Santa Cruz Y es un honor Para mí Estar nuevamente Con una mujer Tan hermosa Tan maravillosa Trabajadora Emprendedora Muy positiva Que es lo que necesitamos Aquí Gente positiva Que sueñe Por el bien De los demás Y pues bueno Es un honor Para mí Presentarla nuevamente Ella es Camela Armaza De Espejos Embajadora De La Paz En Bolivia Bienvenida Mi hermosa Nuevamente Deje platicar Y presumir Que aparte De ser Embajadora De La Paz Ella es una mujer Profesionista Una mujer Ama de casa Con familia Con hijos Con esposo Compadres Que tiene Un gran corazón Y que ya Está Viviendo Directamente Este amor A los niños Padre Bienvenida Nuevamente A su plática De amor Hermosa presentación Mi querida Es un honor Compartir Estos momentos Aquí Es una bellísima Persona Que tuve el placer De conocer Y compartir Momentos maravillosos El día de hoy En una tan noble Causa Y para nuestros Hermosos Preciosos Tuve el placer De llevar A mi querida Analuz Al hogar Que estamos Hoy apoyando Y estamos Haciendo Esta gran Gran maratón Por todos ellos Es un honor La verdad Mostrar estos videos Que hemos tomado El día de hoy Para llegar A los corazones De todos Los bolivianos Todos los brasileños Los italianos Los mexicanos Donde la SOS Pisa Tiene Llegada Tenemos embajadores En todos esos países Así que Estamos con gran Gran ayuda A ella En la luz Les va a mostrar La revista De la cual Era directora Y en la cual Salieron todos Los embajadores A nivel mundial La fue muy contenta Algunos de los muchos La querida Rosa Alicia Pagacios Embajadora de la Paz En México Embajadora de la Paz Raúl González Nova De Italia Franco Alcano Embajador de la Paz En Italia Así como Edgar Arena Representante de la Paz En México Su servidora Representante de la Paz En México También Y con la persona Que acabamos de hablar Gabriela Alcán de García La directora ejecutiva En México Y ellos son Solo algunos De los muchos Que formamos parte De este gran equipo De este gran sueño De los embajadores De la Paz Y bueno Revista Presunto Musical Queremos agradecer Pame Tú también Que la tienes El hogar Esta revista Está cruzando Fronteras Estamos muy contentos Porque es una De las revistas Pues mexicanas Que está logrando Muchos Muchos Propósitos A cruzar Fronteras A otros países Y bueno Ahorita el motivo Principal Que estamos Pues dando a conocer Es este tema De tanto por la paz Del compositor José Lucas Gachiel La intérprete Y el productor Le Pargas Que es boliviano Que orgullo Tener a alguien Tan talentoso Como Grem Vargas También Van de producciones De Brasil Y bueno Muchísimos artistas Que han grabado Este tema En Revista Prestigio Musical Lo pueden encontrar Y es una emoción Porque ahorita Vamos a tener aquí A una de las cantantes Que ya Que ya Estamos grabando Este tema Así como A Adrián y Caruan Que ya lo escucharon En Revista Prestigio Musical Tenemos todo Sobre la gira En el Amazonas Con el jefe Raoni Aquí está El indio Jefe Raoni Cuando estuvimos En el Amazonas 2019 Ahora regresaremos A Brasil Para trabajar más Sobre este proyecto De Canto por la Paz Con todos los medios De comunicación Que les agradecemos Aquí en Cristal Y muchos más En Revista Prestigio Musical Pero quiero que me expliques ¿Qué sentiste Al ir nuevamente A esta casa hogar De estos niños preciosos? ¿Qué sentiste? ¿Te sientes más comprometida? ¿Más motivada? ¿Cómo te sientes tú Como embajadora De la paz Aquí en Bolivia? Mira, yo te voy a ser Totalmente honesta Desde el primer día Que yo pise ir a jugar Me sentí Parte de un hijo Tengo un compromiso Total y entero Con estos niños Mi corazón El día del primer día Que fui Lo dejé ahí Y lo voy a recoger Con la última ayuda Que yo pueda dar Hoy Más detenimientos Muy poca tristeza Siempre lo que va al centro Siento mucha tristeza Y perdón si se me llenan Los ojos de lágrimas Pero uno siente mucha tristeza Porque son niños Que necesitan demasiada ayuda No son niños normales Son niños que tienen discapacidades Han sufrido Como te estaba contando esta mañana Violencia familiar Así que no solo es un problema físico Sino que necesitan mucha ayuda psicológica Y ya la luz les va a apuntar Que lastimosamente Este centro no tiene Ni los profesionales adecuados Pero también Me sentí muy, muy feliz Porque sé que este es el comienzo De un claro emprendimiento Una gran ayuda de todos nosotros Yo ya he estado visitando el lugar Como te conté Llevando medicamentos Haciendo una chocolatada Por Reyes Pero esto sí ha quedado Un poquito más de llegada Sé que hoy es el inicio Y vamos a llegar a los corazones De todos los que nos quieran ayudar Claro que sí Pues realmente vivimos ahí El momento con ellos Estaban en el momento del almuerzo Y vimos cómo disfrutaban De esos sagrados alimentos Pero también vimos la carencia que hay Les faltan muchísimos servicios Muchísimo lugar Los lugares no están adaptados Les falta más La alimentación La cocina Les falta mucho La cocina Entonces yo les pido Por favor que nos ayuden Que nos apoyen Y que juntos Logremos que estos niños Tengan lo que necesitan Está llegando más personas Más artistas Y estamos muy emocionados De que estén Siendo parte de este Este proyectazo De este fenómeno internacional Que inició con un sueño De José Lucas Y que yo desde hace dos años En este 2020 Quinto tres años ya Formando parte Con Revista Prestigio Musical De Canto por la Paz Como representante de la Paz Estoy feliz Oficiosa Y sé que vamos a formar Porque esos niños Lo merecen Esos niños Merecen una mejor vida Y pues como ya saben Canto por la Paz No solo es El ser vivo También Es el cuidar Nuestro planeta Para seguir vivos Así es que Esperen mucho De Canto por la Paz Y vamos a lanzar Una cápsula ¿Les parece bien? Por favor Una cápsula Sobre este Este momento Que vivimos En la casa De los objecios Atención médica Y todo lo necesario Para un buen servicio Una buena salud Porque Estamos Tanto con De los pequeñitos Como áreas También Necesitan Más alimentación Más medicamentos Nos vamos a Pedirnos Ya que estamos aquí Necesitimos Es de realidad Es de verdad Y necesitamos Que ustedes Nos ayuden Porque estos niños No pueden seguir creciendo Con tantas necesidades Por favor Queremos llegar Hasta sus corazones Y que ustedes Nos ayuden A hacer realidad Este primer Telemaratón Canto por la Paz Y ahora Estoy más orgullosa Todavía De ser parte De este gran proyecto De este gran Telemaratón Al lado Que nos llaman Están los niños Vamos a la cocina Vamos a saber Las necesidades Que tienen también Para su salud Y su alimentación Bueno Que ya estamos Aquí en la cocina De los preciosos Y es muy bueno Llegar al fondo De todo esto Porque aquí Es como ustedes Van a dar cuenta De las necesidades Pues bueno De gastar la alimenticia Que tiene la energía Adecuada Para su crecimiento Necesitan De todos los cereales De todas las frutas Las verduras Las carnes El huevo Entonces todo eso Ellos lo deben Entretener Pero no Lo tienen Y hoy estamos Aquí con esta grada De referencia Para que nosotros Compartiquen Más De las necesidades Que ustedes Pueden donar Y mandar Para Lo que se necesiten En el hogar Es mucho Frutas Verduras Se gasta mucho No y a veces No alcanza Y a veces Llegar al almacen Y a veces No viene Sería Frutas Verduras Lácteos Carne En cuanto a lo que es Arroz Llego No se vea Necesitamos Con avena Buenas De 15 años Llego Lenteja Y Falcón Hasta que ellos Tienen Todos los servicios Médicos Por ahora No tenemos Disciplina Capacitada De nutrición Pero como bien Saben Tenemos una De las mejores Amos de casa Que podemos Tener Ahora en clave De la que está Encargada De la defensa Ella ha sido Una mamá Muy esforzada En este tiempo Y obviamente El señor Paola Listo En su fuerza Y la ha puesto Como encargada De la defensa Pero Así Paola Alternativamente Tenemos Algunos especialistas Que vienen Hacen trabajo Y nos dan consejos Me invito La señora Lleguín Que es la esposa Del señor Paola Ella nos administra Todo lo que está Dieta para los chicos Cuando hay que hacer Un cambio Por algún En el problema De saberlo Ellos están pendientes Vamos Consultamos Con nutricionistas Pero por ahora Nos hay esta Gracias Una persona Que pueda Venir Que esté capacitada Con el camino Que sea un nutricionista Certificado Teníamos en su tiempo Pero son muy esforados Al trabajar Con los preciosos Pueden ponerse En contacto Con paul Para mí es muy triste Ver las vasijas Vacías Ver los sartenes Con muy poca verdura Muy poca fruta Como he dicho Nada Y pues sería Muy bonito Llegar a sus corazones A sus hogares Y poder recibir Verduras Frutas Todo lo que son Lo que ellos necesitan Para un buen crecimiento Y además Saben que Si ustedes Tienen una carrera Si ustedes Profesionistas Emocionante Emocionante Querida Ana Lucia Oye Entraron a la cocina Y es que no tenían Ventura No tenían frutas Unos cuantas Bananas Por ahí Era realmente Deprimente Sus capas de cereal Con muy poca Y sus capas de cereal Porque Para estas semanas Ya no tenían Desperse Imagínate Nada más Estén ellos Esperando Con ansias De comer Yo no puedo No puedo olvidar Lo que me platicaste Como te pidieron Pollo Como te pidieron Espagueti Para Platícanos Esa experiencia Por favor Lo comparto Porque Es importante Que ustedes Sepan la realidad De otros Lo que hablaba Esta mañana Con Jessica Es tan importante Ser agradecidos Nosotros nos quejamos De tantas cosas Y lo tenemos Todo Lo tenemos Todo Ellos En una visita Que yo hice Llevándoles chocolate Con panes Todo Me decían Y el pollo Y el fideo Entonces Ellos esperaban Un pollo frito Con su fideo Y ahí Este el compromiso De que Lo tenemos Que llevar Pero Para que vean Que Esos niños No piden más Que amor Que un pollo frito Con Espagueti En su mesa Que Estar sanos Llegar al fin del día Y tener Unas cobijas Unas sábanas Que es donde dormir Y no exigen más Y bueno pues Que hace una labor También Enfobiable Y que puede ser Claro que sí Pues que gusto Que personas Como usted Se unan También A este proyecto De Campo Con la Paz Y pues bueno Que aporten Su granito de arena Para que sea posible El robo El triunfo Y más personas Están llegando Como ves Pame Que ya tenemos Más invitados Más artistas Que se están uniendo Y así como Empresas Que también Que están llamando Para ponerse El contacto Como donar Como participar Pues hay que Hay que lograr Todos juntos Más Sí Esta es nuestra Primera versión Vamos a estar Desinformando Al finalizar el programa Cuando se nos da La segunda Gracias Agradezco nuevemente A un gran amigo Ramiro Serrano Que se nos une El distributo Los premios Maya Y sé que tiene Tiene un gran corazón Por eso está acá Apoyando A nuestros preciosos Muchas gracias Lo que sucede Es que ayer Pablo me contó Estaban ya iniciando Esta telemaratón Por supuesto Que nos subamos A ella Porque nos tenemos Un compromiso social Con la ciudad de San Francisco De la ciudad de San Francisco Con todo el país Por supuesto Y queremos ayudar Y también Nuestro compromiso Como premios Maya Para visitar El centro Ver cuáles son sus necesidades Y cómo nos podemos ayudar Porque también Entre los ganadores De los premios Maya Que son realmente Empresas de primer nivel En el nivel nacional Tenemos un grupo De ayuda Un grupo Un brazo social Si se quiere Que nosotros Constantemente Durante todo el año Estamos realizando Obras de responsabilidad Social y Estasarial Desde operaciones Quirúrgicas Ayuda con los incendios Por ejemplo La chicanía Hemos ayudado A muchos niños También a la ciudad Del alto A acompañarles Con muchas De sus necesidades Hemos ayudado A los artistas También Estamos creando También un seguro Para los artistas Dentro de poco Vamos a estar Hablando de eso También Pamela también Está en ese proyecto Es decir Lo que los premios Maya Hacen Es realmente Una actividad De compromiso Y vamos Y esperamos Contar con las empresas Que nos apoyan Con las empresas ganadoras De los premios Maya También Para que puedan Participar De la ayuda A este centro Que es Uno de los más Lamentablemente Uno de los más olvidados De la ciudad de Santa Cruz Porque tenemos Jugadores que se mueven Haciendo campañas Todo el año Etcétera Pero Lamentablemente Estos niños Los preciosos Realmente Son los que a veces Los olvidamos Y creo que Eso es lo que más Necesita de nosotros Hay familias Que adoptan Estos niños Hay familias Que son Padrinos Se vuelven Padrinos De estos niños Y a ellos Es también Que les queremos pedir Que se sumen A esta campaña Porque Hay que ayudarlos Porque no nos podemos Olvidar de ellos Porque también son Bolivianos Porque también son Mis niños Porque son parte De nuestra sociedad Y porque también Nuestro compromiso Como bolivianos Es ayudar a los que No pueden tener Realmente Lo que nosotros Tenemos Nosotros la obligación De ayudar a estos niños Porque son parte De nuestra vida Porque son parte De nuestra sociedad Porque muchas veces Nos puede pasar A nosotros Y nuestras familias Dios no lo quiera Pero cuando nos pase ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si todos nos cierran las puertas Es el momento Realmente De abrir nuestros corazones Y decir Yo voy a ayudar Con muy poquito No importa cuánto Pero ayudar Ayudar No por satisfacer a nadie Ni por hacer propaganda Ni porque su logotipo Se abre la pantalla Como empresa Ni porque Sus vecinos se enteren No es eso Es ayudar Poner el dinero En tu cuenta Hacer una transferencia Usted tiene En el celular Pase 50 pesos 100 10 5 bolivianos Entonces Si eres niño También pide a tu mamá Que aporte Que ayude A esta campaña Porque Las personas De mayor corazón Yo creo que son Los niños Que siempre son Los que insisten En la casa Y dicen Mamá Ayudarlos Ayudarlos Aquí es otro ejemplo Es una esponjita De donde iniciar Para hacer La semillita En la esponjita Para que salga la flor Y bueno Todo eso es posible Gracias a la SOS PID Que inició En Brasil Que ahora ya Se ha extendido Por todo el mundo A todos los empacadores Muchísimas gracias Y hoy quiero hablarles Unas grandes mujeres talentosas A una chala Vamos a ver En el escenario Y otra está llegando Ella es Sonia Barrientos Sonia Hermosísima mujer Ejemplo de reclamamiento De lo que se ha logrado Como mujer mexicana Boliviana Acaba de cruzar Fronteras a México El año pasado Conquistando Público mexicano En escenarios De la entrega De premios También a los más Rejones en México Y pues bueno Sonia Barrientos Es una gran Hermosa mujer Que también se ve Hablando por la paz Como otra Hermosa Quienes que tener Mucha lista Para subir al escenario Así es que Vamos a mandar A un corte comercial Y regresamos Para ya Escuchar la música ¿Le parece? Claro que sí Bueno pues entonces Vamos a ese corte Y enseguida Volvemos con música Y con todo Lo que nuestros artistas También han traído Estadado Claro que sí Regresamos Un saludo para Sinaloa Radio TV Desde aquí Desde Santa Cruz De la Sierra Bolivia Escuchando a Roxana Soto Aquí en el primer Telemaratón Canto por la paz Dijiste que me querías Dijiste que me querías Todo era una mentira Que soltaste mi corazón Dijiste que me querías Dijiste que me querías Con su madre de Dios De mi tiempo fue un testigo Quiero agradecer A todos ustedes Por toda esta participación Invitamos a las envasadoras Vénganse para acá por favor Susy Pavela Van a cantar Van a cantar Víralo ¡Claro! Les van a recordar la canción Para mí Vénganse todos Los que están aquí En la producción ¿Y quién va a grabar? Antes de dar al final Hay que hacer el primer Telemaratón Antes de dar al final Quiero hacer un homenaje Muy merecido En este 2019 Partieron muchísimos Artistas mexicanos Se nos adelantaron al cielo Pero también partió Un gran artista boliviano Que es amigo De todos ustedes En especial Tres negros Camiña Y esto dice así Le pago A la guitarra En memoria A Pini Guilmau Un gran guitarrista Lo que quiero Gracias a todos Quiero Para alegrar Con su música A todos los ángeles Un excelente ser humano Que ha partido Adelantándose un poco Pero nos ha dejado Mucha música Muchos de sus éxitos Recuerdos Y gratos momentos Para recordarlos siempre En este 2020 Merecido homenaje A Víralo Y qué mejor Que con el negro Camiña Aquí Susana Moya Sonia Barrientos Y todos estos artistas Y talentos Bolivianos En nombre de Revista Prestigio Musical Tuve el honor De conocerlo Tuve el honor De escuchar su música Me alteró Me puso como loca En su rock Tenía un lleno total Donde se presentaba Era un lleno total Felicidades Billy Y muy pronto Por ahí estaremos contigo Así es que Solo te adelantaste Pero siempre te recordaremos ¿O no? Mi grito Así es La verdad que fue Una gran pérdida Para los cruceños Y para un gran activista De la música De la música No solamente de rock Sino de la cultura En realidad Para todos Y pues bueno Ahora sí El talento del negro Camiña Es único Esos temas También Sonia Barrientos Nuestra amiga Que acaba de participar También Susana ¿Qué puedes decir? Hemos llegado al final Hemos recibido Muchísimas llamadas Muchas gracias Sus aportaciones Susana Perdón Los estará Llamando Estará regresando Las llamadas Gracias a todos Los que llamaron Que se clarizaron El año que entra Estaremos aquí No damos la cifra Reunida Porque todavía Tiene que Confirmar Confirmar Todos los apoyos Pero ya Se les estará informando Aquí en el canal De intervención Que está el HD Hasta sillas De ruedas También alimentos Muchísimas gracias Susi Ay Bueno Yo estoy Muy Muy Estoy muy contenta Realmente De este telemaratón Con grandes amigos Grandes amigos Realmente Ha sido maravilloso Y el próximo año Vamos a tener Grandes Conductores Ya Aquí ya son tres Ya Jessica Ah no Jessica Creo que se va A Estados Unidos Pero aquí Va a estar Mi querida Ana Luz Sánchez Y aquí Con un galán Un galán Trañada Y ya Va a ser nuestro De cabecera Ya va a ser De tele Sí Claro Va a ser director De algo Muy bien Va a ser director De algo Sí Lo vamos a nombrar Aquí Lo vamos a nombrar Director Así que Ya Lo estamos Comprometiendo Que no se puede Esa paz Olvídense Ya que yo Es Canto por la Paz Este maravillosa Campaña mundial Con tantísimos Cantantes Este es maravilloso No es fácil Hacer un evento Como esto Toma mucho tiempo Pero sabemos Pero sabemos Que por el próximo año La gente Ya va a saber Realmente Como es Canto por la Paz Vamos a tener En Brasil En México En México Telemaratón Canto por la Paz Así que Allá estaremos Gracias a todos ustedes Todos los cantantes La querida Roxana Soto Que se fue Ya Pero Aquí está Sonia Barrientos Maravillosa Está nuestra embajadora Pamela Armaza De espejo Maravillosa Realmente Un gran equipo Nuestro embajador Luis Sorujo Barba Y como Yo la embajadora De la Paz De Latinoamérica Me siento Muy orgullosa De tener Un gran directorio Maravilloso En Santa Cruz En la Sierra Vamos para arriba ¿Verdad chicos? Claro Claro que sí Bueno pues Gracias a todos ustedes Por los aportes Que han hecho llegar El día de hoy Gracias a Cristal HD Por la cobertura También Por recogernos En su casa A toda la gente Que ha participado En la producción De este evento Camarón Y arroz Sonidistas Iluminadores Realizadores Tituladores Toda la gente Que está trabajando En el canal En este momento En sábado Para llevarles Este programa Así comienzan las cosas Con una semillita Poco a poco Vamos a ir creciendo Todos los años Se va a llevar a cabo Este evento Para que ustedes Tengan la oportunidad De mostrar su solidaridad Y tengamos la oportunidad De ayudar a quienes Más Lo necesitan Claro que sí Pues nos despedimos Con muchísimo gusto Con mucha emoción Saludos también Para Jessica Sorujo Que se tuvo que adelantar Ahorita A otro trabajo Podemos compartir También el escenario Con ella Aquí con Pamela Con Sonia Barrientos Y pues aquí Con nuestro nuevo colega Boliviano Una vez más Bolivia y México Se unen Que mejor Que con tanto Por la paz Y vamos a despedirnos Con un tema más ¿Qué les parece? Un aplauso para todos ustedes Un aplauso para los niños Que se han ido a acabar En el maratón Y al final del día de hoy Nos vemos el próximo año Nos vemos por esta piso Agradecer a todos Este piso Poniendo su granita de arena Gracias Susanita Gracias querida Anita Jamiro A todos Por toda su ayuda Sé que nuestros preciosos Están muy felices Con la ayuda Gracias Bueno Esta canción Me ha dedicado Para toda esta chica Toda esta gente Que hizo algo Tan grande En este momento Es la canción De considerar Las grandes canciones De un track De un poco Inicial Se llama Ave Félix ¡Bravo! 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 ¡Bravo!